Baila que va murmurando, un cachito enamorado Y se escapa la vida, tirado sin hacer nada Fuiste un día a pescar, si te escapó la caña No te van a picar, si caña fuiste a pescar Y te quedaste culado, mirando el agua a pasar Responde, malhumorado Sí, ya porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fue el estar del otro lado Y me hace un niño su nombre, que se pone colorada Mientras sigue golpeando la cola Y lo que va murmurando, un cachito enamorado Que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada Fuiste un día a pescar, si te escapó la caña ¿Cómo te van a picar, si caña fuiste a pescar? Y te quedaste culado, mirando el agua a pasar Responde, malhumorado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fue el estar del otro lado Que siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fue el estar del otro lado Y hace un gringo a su novia, que se pone colorada Mientras sigue golpeando la cola C Carla Me hace un gringo a su novia Y hace un gringo a su novia, que se pone colorada C fillebre como esa novia, que se pone colorada Chteei una generate un fuerte, tremenda